¿Alguna vez te has sentido abrumado tratando de entender tus datos? Imagina esto, tienes un montón de datos importantes para tu tesis o investigación, pero no sabes cómo visualizarlos de manera que realmente cuenten una historia clara. Si estás en la fase de titulación o trabajando en un proyecto de investigación, sabes lo crucial que es comunicar tus resultados de manera efectiva. Hoy vamos a desentrañar uno de los métodos más poderosos para visualizar datos, el histograma. Un histograma puede ayudarte a ver de inmediato la distribución de tus datos, encontrar patrones ocultos y presentar tus resultados de manera que cualquier persona los entienda al instante. En la primera parte de este video te explicaré de manera sencilla y clara qué es un histograma, cuándo usarlo y cómo puede ayudarte a destacar en tu investigación. Pero eso no es todo. En la segunda parte vamos a pasar de la teoría a la práctica. Te mostraré paso a paso cómo construir tu propia tabla de distribución de frecuencias y un histograma en Excel. No te preocupes, no necesitas ser un experto en Excel. Te guiaré en cada clic. Quédate hasta el final y verás cómo una herramienta simple puede marcar una gran diferencia en tu trabajo. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Para la representación gráfica de los datos se utilizan mucho los histogramas. Es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de un conjunto de datos continuos. Los datos se dividen en intervalos llamados clases o bins y la altura de cada barra del histograma representa la frecuencia o el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo. Son útiles para representar visualmente la forma de distribución de un conjunto de datos continuos, incluyendo la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución. La forma del histograma puede proporcionar información importante sobre la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución de los datos. Ejemplos de algunos histogramas y la manera de interpretarlos es Los histogramas simétricos muestran una distribución de los datos que es aproximadamente simétrica en torno a la media. La mayoría de los datos se concentran en torno a la media y disminuye hacia los extremos. Un ejemplo puede ser la distribución de las alturas de la población. Un histograma asimétrico positivo muestra una distribución de datos en la que la cola de la derecha es más larga que la cola de la izquierda. La mayoría de los datos se concentran en la parte izquierda del histograma y los valores extremos están en la parte derecha. Por ejemplo, puede ser la distribución de los ingresos de una población donde un pequeño número de personas tienen ingresos muy altos. En el histograma asimétrico negativo se muestra una distribución de datos en la que la cola de la izquierda es más larga que la cola de la derecha. La mayoría de los datos se concentran en la parte derecha del histograma y los valores extremos están en la parte izquierda. Un ejemplo puede ser la distribución de las edades de una población donde hay más personas jóvenes que ancianas. El histograma bimodal muestra una distribución de datos con dos modas distintas, la que sugiere que hay dos grupos diferentes en el conjunto de datos. Un ejemplo puede ser la distribución de los pesos de una población donde hay un grupo de personas de bajo peso y un grupo de personas con pesos altos. Vamos a aprender paso a paso cómo hacer en Excel el histograma. Para esto partiremos de un grupo de datos que representan el peso en kilogramos de pacientes diabéticos. Y debemos primero calcular una serie de parámetros iniciales. El primer parámetro es el número de datos. Para esto, en esta tablita nos colocamos en la celda donde aparecerá el resultado y damos signo igual, buscamos la función contar, damos doble clic, seleccionamos, oprimiendo el botón izquierdo del mouse y arrastrando sobre todos nuestros datos, aparecen las celdas que vamos a contar con nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí tenemos la cantidad de datos que representan los pesos en kilogramos de los pacientes diabéticos. Luego vamos a calcular el máximo. Damos signo igual, usamos la función máximo de Excel, damos doble clic en ella, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí aparece que el peso máximo que está en nuestra tabla es de 92 kilogramos. Ahora vamos a calcular el mínimo. Damos el signo igual, buscamos la función mínimo de Excel, damos doble clic, seleccionamos nuestros datos, aparecen dentro de la fórmula, cerramos paréntesis y damos enter. Y nos dice que el peso mínimo de estos datos es de 48 kilogramos. Vamos a calcular ahora el rango cuya fórmula es el máximo menos el mínimo. Podemos hacerla de dos maneras. Podemos decir igual y escogemos la celda que contiene el máximo, escribimos el signo menos y luego escogemos la celda que contiene el mínimo. Y por último damos enter. Esto es una forma de calcular. Otra forma sería utilizando de nuevo la función máximo de Excel menos la función mínimo y nos daría el mismo resultado. Aquí nos da que el rango es de 44 kilogramos. Entre el peso mínimo de los pacientes y el peso máximo de los pacientes tenemos 44 kilogramos de diferencia. Vamos a calcular ahora el número de intervalos. El número de intervalos se calcula mediante la fórmula que aparece aquí. Aquí escribimos el signo igual y ponemos 1 más 3,33 por, buscamos la función logaritmo en base 10 que nos ofrece Excel, escogemos el número de datos que es este valor que está aquí, damos clic en el resultado y cerramos el paréntesis y damos enter. Aquí nos aparece que el número de intervalos es 6,05, etc. Ahora, este número de intervalos, este valor del número de intervalos debe ser un entero y debe estar redondeado por exceso. Entonces, vamos aquí al lado a escoger la función de Excel, escribimos igual, redondear, más, escogemos el valor y debemos poner punto y coma y la cantidad de decimales. Escribimos que es 0, cerramos paréntesis y damos enter. Y aquí nos aparece que es el valor 7. Son 7 intervalos entre estos números. Luego vamos a calcular la amplitud, escribimos el signo igual, escogemos la celda que contiene el valor del rango entre el número de intervalos, que es este que está aquí afuera, que es el que es un valor entero. Y luego damos enter. Aquí tenemos la amplitud de nuestros intervalos. A continuación, debemos calcular para todos nuestros intervalos, quedamos que son 7 intervalos, así que en el número de intervalos vamos a poner aquí, empezamos por el 0, escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Aquí vamos a hacer nuestra tablita, le vamos a poner para que se entienda mejor los bordes a nuestra tabla y vamos a escoger el límite inferior. El límite inferior del primer intervalo sería el mínimo, escribimos igual y escogemos el mínimo, damos enter. El límite superior del primer intervalo, para calcularlo, ponemos el signo igual y es el límite inferior más la amplitud. Esta amplitud la seleccionamos en la fórmula y oprimimos F4 para hacer un valor estático en Excel. Damos enter, luego el límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del primer intervalo. Damos enter y el límite superior sería igual al límite superior del intervalo anterior más la amplitud, que lo seleccionamos y damos F4 para hacer un valor estático y luego enter. Luego arrastramos la fórmula y arrastramos esta segunda fórmula. Para comprobar que nos quedó bien, el límite superior del último intervalo tiene que ser igual al valor máximo, que vemos que se corresponde. Ya tenemos calculados todos nuestros parámetros iniciales para generar mediante Excel la tabla de frecuencias y el histograma. Ahora vamos a activar el análisis de los datos en Excel. Para ello debemos ir al menú archivo, más opciones, aquí escogemos complementos y al final donde dice administrar complementos de Excel, oprimimos el botón ir y escogemos herramientas para análisis. Botón aceptar, vamos luego al menú datos y aquí nos aparece análisis de los datos. Si no aparece análisis de los datos es porque no está activo el complemento en Excel y lo que hay que hacer son los pasos que indicamos anteriormente. Escogemos análisis de datos y aquí en la lista seleccionamos histograma, damos al botón aceptar, nos aparece este cuadro para seleccionar nuestros datos para el gráfico. Aquí donde dice rango de entrada, oprimimos al botoncito de la flechita y seleccionamos nuestros datos. Luego oprimimos de nuevo este botón y en rango de clases oprimimos el botón de la flechita y seleccionamos todo nuestro límite superior. Observen que en la primera fila debe haber un espacio en blanco. Luego oprimimos el botón de nuevo, nos aparece el rango de clases. Aquí escogemos rótulos en una hoja nueva y escogemos porcentaje acumulado y crear gráfico. Le damos al botón aceptar y en la próxima hoja de Excel nos aparece, aquí tenemos la tabla de frecuencias y el gráfico del histograma generado. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenido desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.